¿Cómo te digo esta noche que las sombras envuelven mi habitación? ¿Cómo decirte mi vida que necesito que me pidas perdón? ¿Por qué ya no tengo nada que me haga sentir que tú estás aquí? Y aunque me falta la vida, pero no te lo puedo decir ¿Cómo pudiste dejarme rompiendo a trozos mi corazón? Sin importarte un segundo, que tu alma la guardo en mi cajón No dejaré que te falles y con solo una cuerda te haré sentir Que no estás solo en el mundo, pero no te lo puedo decir Vivir soñando, reír, danzar, mirar el cielo Vivir creyendo en ti y no ver nada y me cuelgo Vivir pensando que eres mi altar, mi Dios y mi dueño Vivir soñando, pero no te lo puedo decir El aire agita mi pelo y muero por sentir tus manos en mí Las que acarician mis sueños y no puedo asumir que no estás aquí Era tan solo un juego dejándome la piel en cada amanecer Quiero gritar que te amo, pero no te lo puedo decir